Hoy que te vas sin hablar y nada detiene tu fe Se me ha ocurrido a la radio llamar para pedirte no olvides jamás lo mucho que yo te amé No hay nada que perdonar, siempre te comprenderé Y aunque tu adiós multiplica mi mal, aunque jamás volveré a respirar Nunca te olvidaré Eres mi viento, eres mi brisa, eres el aire que me acarice Sin ti ya no hay luna, no hay tiempo, no hay fe, por eso sé bien que sin ti moriré Eres el ángel que me bendice, mi abecedario, mi calendario Si yo tengo lleno el destino de ti, ¿por qué diablos quieres marcharte sin mí? Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos, que me hagan pensar que tú jamás te irás Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos, que me hagan pensar que tú jamás te irás Música 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 Hoy que mi luna se va, junto con mi corazón, quiero que sepas que a mi despertar Cada mañana te voy a buscar, para abrazar tu amor Voy a adorarte a morir, aunque me dejas sin ti Tal vez tus fotos me puedan contar, que si hay motivos para regresar, ni volverás a mi Música Eres mi tiempo, mis alegrías, mi sufrimiento, mis agonías Tan solo tú puedes hacerme sentir, por eso he pensado amarte hasta el fin Por las mañanas voy a extrañarte, eternamente voy a esperarte, si no regresas me voy a morir Regresa no dejes que muera por ti Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos, que me hagan pensar que tú jamás te irás Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos, que me hagan pensar que tú jamás te irás Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos, que me hagan pensar que tú jamás te irás